La madrugada de este domingo se produjo un fatal accidente de tránsito en el centro de Punta Arenas. Se trató de una colisión entre dos camiones Porter en la intersección de Avenida España y Balmaceda. Producto de la fuerza del impacto, uno de los conductores se ha reyectado, falleciendo en el lugar. Trabajamos el lugar del accidente, conforme a las diligencias. Primeramente, logramos establecer que este accidente se genera sobre un cruce no regulado de vías, pero sí priorizado por una señal vertical se da el paso, donde uno de los vehículos del primer evento habría ingresado al cruce sin respetar esta prerrogativa. Estamos verificando, él habría ingresado al cruce enfrentando esta señal vertical. Hay que verificar el peritaje mecánico, el cual todavía continúa con estas diligencias para descartar que este vehículo, como se encontraba en una pendiente descendiente, mantenga algún problema dentro de su sistema de freno o dirección que haya podido aportar también en la generación del hecho. El lugar, además de la silla de carabineros y el SAMU, concurrió la fiscal de turno, quien instruyó diversas diligencias. El conductor que conducía la camioneta de color azul, que se encuentra acá en el lugar, se pasó al paso a que se encuentra en esta intersección y producto de esa infracción a la ley del tránsito, procede a chocar otro vehículo que venía por Avenida España, lo cual provoca que él salga eyectado del vehículo, lo cual ocasiona posteriormente su fallecimiento en el lugar. Por lo tanto, el móvil principal que ocasiona este accidente es efectivamente la persona que termina fallecida. Respecto a los conductores de los otros dos vehículos que podemos ver acá, se están haciendo diligencias para determinar quién los conducía, están en el hospital en este momento y si ellos se encontraban en estado de brillar al momento de la conducción. Paralelamente se produjo otro incidente que involucró al chofer de un Mazda Demio, quien al tratar de esquivar a los vehículos de carga, terminó chocando contra uno de los árboles del Ranejón Central de Avenida España. ¡Gracias!